¿Qué tal? Un gusto. Muy bueno compartir con ustedes en esta circunstancia, una circunstancia que da para pensar mucho, para el pensamiento crítico. Este es un tiempo de pensamiento crítico. Las cosas no suceden por casualidad. Hay una conmoción política en la Argentina. Ahí en ese camino y hablando de tratar de entender un poco, Julio, qué es lo que puede haber sucedido, qué es lo que puede suceder, ahí hay varios posicionamientos con respecto a mucha gente que dice, bueno, el que votó a Milley sabe, escuchó su plataforma por completo, escuchó a Victoria Villarruel. Uno entendería que si todo esto es así, casi como si fuese una linealidad, que el que vota leyó toda la plataforma política y confía ciegamente en toda esa plataforma política. Pero me da la sensación que eso puede traer aparejado considerar que ese porcentaje que lo votó, en definitiva, se bandió por completo hacia la derecha, que la sociedad. Digo, ¿cuál es tu análisis con respecto a esto? Y me interesa esa profundización de tu parte. Mira, yo te diría que ninguna de las dos cuestiones. Hay muchos análisis racionales para una decisión política electoral que se tomó presidida por la negativa. Yo me animo a decirte que gran parte de los que votaron por Massa no estaban de acuerdo con Massa, pero querían impedir que Milley fuera presidente. Por lo tanto, mucho del voto a Massa es por la negativa a Milley. Y muchos de los votos a Milley fueron para impedir que el kirchnerismo, el peronismo, el masismo continuara en el gobierno. Yo te diría que hay mucha gente que racionalizó diciendo, bueno, no me gusta lo que piensa, pero no quiero que gane el otro. Y esto vale para las dos partes de las opciones que hubieron en el balotage. Así que no hay que buscar mucha racionalidad. Lo que es un acontecimiento político en un tiempo muy especial del capitalismo mundial con especificidades nacionales. Entonces, no da para pensar sentimentalmente, racionalmente, sí, de que hay un cambio político muy importante en la Argentina. Yo algunas cosas mencioné hace poquito contigo, donde decíamos que el régimen político argentino cambió rotundamente en el 2001. Si vos pensás hasta el 2001, en tiempos constitucionales, tenías peronismo y radicalismo como dos fuertes identidades partidarias, que obviamente se rompieron y se reestructuraron en dos coaliciones, una liderada por Macri y otra por Cristina Fernández, por Méstor Kirchner antes, lo que se dice kirchnerismo y macrismo. En ambos lugares había peronistas y radicales, más otras identidades políticas, y eso acaba de terminar estallando, porque el macrismo estalló. Hagámonos cargo que, bueno, no solo Lilita Carrió, pensemos en el frente de frentes de Santa Fe, y cómo estalla eso nacionalmente. La derecha se ha reestructurado ahora bajo el liderazgo de Milley, y buena parte de la base electoral de Milley es la base electoral del peronismo. Esos 14 millones y medio de votos no son votos de ricos, no son votos de gente deselebrada, es un voto que está diciendo, bueno, queremos un cambio y nos tiramos a la pileta, incluso, aunque sea en contra nuestro. Milley anoche dijo muy claramente, soy el primer presidente que gana unas elecciones diciendo que va a ser un ajuste, y un ajuste muy fuerte. Incluso está diciendo, los primeros seis meses de mi gobierno van a ser muy duros, y la inflación va a seguir creciendo. No está diciendo que la inflación va a bajar en diciembre, enero, febrero, no, dice, va a seguir creciendo, y la temporalidad para ver un alivio en la inflación, si es que avanza en toda su política de ajuste y reestructuración, es de un año. Por lo cual acá hay que sacarle mucha punta al lápiz, una expresión que demuestra la edad que tengo, porque ahora no se escribe tanto con lápiz, sino con la computadora. Pero bueno, hay que pensar seriamente que hay cambios muy serios, que el capitalismo argentino y el capitalismo mundial han cambiado profundamente, y por eso las representaciones políticas están puestas en juego. Creo que Karina, en su intervención inicial, apuntaba al fenómeno global que representan las derechas, Bolsonaro, Trump, Meloni, Italia, digo, para ponerlos más renombrados, Bukele, en El Salvador, Novoa, en Ecuador, son expresiones, hay cast en Chile, está agazapado esperando su momento, el desgaste del gobierno de Boric, con lo cual hay temas que hay que pensar más seriamente, hay un tema de precarización y de pérdida de derechos que se han hecho con gobiernos, pongámosle el nombre que quieran, gobiernos de centro izquierda, gobiernos nacional populares, gobiernos neodesarrollistas, no importa el calificativo que se le ponga, pero no han resuelto las expectativas de los sectores más empobrecidos, se han perdido derechos en cantidades, muchas veces en campaña electoral se decía, no voten a mi ley porque van a perder derechos, y más de uno te miraba y decía, ¿qué derecho voy a perder? Si soy tercera generación de trabajador informal, de changarín, ni mi padre, ni mi abuelo, tienen acceso a la seguridad social, digamos, hay un deterioro de lo que en algún momento se llamó estado de bienestar, estado benefactor, el deterioro de las condiciones de vida son muy fuertes. Julio, en este camino, digo, de escuchando, a ver, escuchamos un mille que, como bien vos decías, digo, planteó las cosas supuestamente en el marco de mucha sinceridad, voy a ajustar, 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 ajustar. La verdad es que, en los primeros pasos que empieza a dar en esta lógica de transición desde el día domingo, la sensación, digo, con lo que se sabe un poco de antes, de que son un poco esas recetas que vimos neoliberales de los 90 en Argentina, en otros lugares, ¿se diferencian en algo? ¿Es una reconversión de eso de los 90 llevado al 2023? ¿Cuál es tu análisis económico en esa materia? No, 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 la lógica, te digo, la lógica del capitalismo desde el origen, si vos querés, antes de Adam Smith, los fisiócratas venían planteando el dejar hacer, dejar pasar, la liberalización de la economía, el libre cambio, la libre competencia, eso es histórico, eso es paradigma histórico de la concepción liberal, liberalizadora de la economía, ese es el planteo del mercado, y lo que han logrado ahora es consenso, fíjate que mi ley está diciendo, es la primera vez en la historia, no en Argentina, del mundo, que un liberal libertario, ¿por qué agrega lo de libertario? porque mete esa concepción anarquista contra el Estado, lo que él quiere es desarmar el Estado, y hay una rendición a la lógica del mercado, claro, las consecuencias de esto van a ser dramáticas, eso está claro, ahora, quien tiene que reconocer el dramatismo es la población, con el menemismo, bien decís vos, ahora vuelve el tren fantasma de muchos de los economistas del menemismo, el propio cabalo, que fue presidente del Banco Central de la dictadura, ministro de economía del peronismo de Menem, del radicalismo de De la Rúa, para ver cuáles fueron las identidades políticas que los pusieron en la primera plana de la toma de decisiones, vuelven a Carlos Rodríguez, vuelven los Rodríguez, que tuvieron mucho peso en aquel tiempo, bueno, uno de los nombres que está sonando ahora es Sturzenegger, el presidente del Banco Central de Mauricio Macri, se habla de Toto Caputo para resolver el tema de las Lelic, y Caputo es el que nos llevó a un préstamo, a un bono a 100 años, acordate, que fue canjeado en el tiempo de Martín Guzmán, ministro de economía, bueno, vuelve el tren fantasma con las mismas ideas, pero ahora dicen con política de shock, o sea, tenemos que hacerlo todo rápido, todo inmediato, y ojo, yo vuelvo a insistir, Menem, la convertibilidad, nos costó 10 años, que la sociedad, que le dio la segunda, el segundo turno a Menem, en el 95, salir a las calles, y llegar al punto de que se vayan todos en el 2001, supuso 10 años, perdón, sí, sin ningún problema, no, no, suenan timbres, suenan teléfonos, algo, podés ver, estás conectado, estás conectado, Julio, con todo, no, eso es el timbre, es el timbre de la casa, es lo que acontece en el trabajo remoto, trabajo, eso pasa, pero bueno, el tema es el tiempo, se nos va la vida, digamos, nosotros, hay que reconocer que, la dictadura militar, puso esta impunidad, impronta, porque la Argentina primaria es portadora actual, tiene origen en Martínez Dios y en Videla, ahora eso no lo revirtió 40 años de gobiernos constitucionales, entonces, también hay que mirar con la responsabilidad, de 40 años que, por ejemplo, no eliminaron la ley de entidades financieras, que es del 77, cuando uno se pregunta, ¿quién es responsable de lo que aconteció? bueno, hay responsabilidades por no cortar de cuajo con las herencias de la dictadura, la gran herencia de la dictadura es el endeudamiento externo, este gobierno que está terminando el 10 de diciembre, podría haber planteado el 10 de diciembre del 19, que la deuda era una estafa, especialmente el crédito con el Fondo Monetario, no solo no lo hizo, sino que negoció con el Fondo, acordó con el Fondo, nos impuso una auditoría trimestral del Fondo, y el ministro candidato nos dijo el día siguiente de las PASO, que el Fondo Monetario le había impuesto una devaluación, que quería del 100, y la devaluación fue del 22%, y luego, claro, vinieron las medidas compensatorias que le atrajeron votos, eliminación del impuesto a las ganancias de la cuarta categoría, devolución del IVA, algunos bonos que fueron compensatorios para jubilados, y entonces ahí te pone de manifiesto que el gran crecimiento de Sergio Massa, de las primarias a la primera vuelta, tuvo que ver con medidas concretas de distribución del ingreso, que se vienen planteando desde el año 2019, 2020, 2021, y que se dieron en el último tramo de la campaña electoral, y que obviamente no alcanzó, y una sociedad que está buscando respuesta política, y que no la encuentra en el sistema tradicional, por eso yo creo que una gran conclusión, y para pensar de las ciencias sociales, es que en la Argentina, así como se rompió el bipartidismo como forma de representación política, ahora parece haberse roto el bicoalicionismo, y esto convoca a que si la derecha se ha reagrupado bajo el liderazgo de Milley y Macri, el plano de la izquierda, izquierda parlamentaria o no parlamentaria, el peronismo combativo, los sectores sociales, sindicales, territoriales, populares, la intelectualidad crítica, tiene que reagruparse en una propuesta que vaya más allá de la resistencia, porque vos estás viendo hoy que ya hay asambleas de trabajadores de medios públicos para resistir la privatización, los sindicatos estatales están planteando ya que van a confrontar la perspectiva privatizadora, no solo de aerolíneas, ya hay conversaciones de dirigentes sindicales para formar intersindicales estatales, intersindicales provinciales, regionales, de trabajadores privados y estatales, hay un reagrupamiento del movimiento popular ante la nueva situación, porque lo que hay es un resurgimiento y ampliación de la ofensiva del capital contra el trabajo, y yo agrego contra la naturaleza, porque el nivel de primarización de las exportaciones o de primarización del modelo productivo en la Argentina, esto que se llama extractivismo, se va a potenciar en un capitalismo argentino que en el 2024 empieza a dar réditos por superávit de la balanza energética. En ese sentido, Julio, me interesa porque hablaste de la cuestión energética y en las últimas horas estuvo hablando y mucho con respecto a YPF, como una empresa central en Argentina. ¿Qué implica para un país como Argentina o cualquier otro país del mundo privatizar o querer privatizar una empresa como YPF, con lo que significa no solo por la posible ganancia de dinero o la ganancia de dinero en sí, sino que entiendo como activo soberano en materia energética? Bueno, pero está la historia. YPF es una empresa privada, no hay que privatizarla, es una empresa privada de gestión estatal. Lo que mi ley está planteando es salir a la venta de esas acciones que están en manos de las provincias y del Estado Nacional. ¿Qué es el 51%, Julio? Es el 51%, es el 25% de las provincias y el 26% de la nación, suma 51%. El problema está en la privatización de los noventas de YPF y eso no se revirtió. Lo que hubo es un proceso de compra de acciones a Repsol y es esta estatización parcial de YPF. No se modificó la Constitución del 94 que transformó la propiedad del subsuelo en manos de las provincias. Hoy la Constitución Argentina, modificada en la década del 90, no permite la nacionalización de YPF. Lo que se debió hacer y no se hizo, y son muchos años, ¿cuántos años hace de la reforma constitucional en el 94? La reforma del 94 tiene unas ataduras para insertar a la economía argentina en la lógica de la liberalización, y eso no fue hecho por la dictadura, fue hecho en el paquete de pacto constitucional del año 94. Pensemos que la Constitución dio dos años para una reforma del régimen de coparticipación federal. Los dos años se vencieron en el 96. O sea, desde el siglo pasado, la democracia realmente existente en la Argentina está en mora en discutir un régimen de coparticipación y mi ley ahora habla de, bueno, de dinamitar el mecanismo de coparticipación. Y de hecho, ya hay gobernadores que han empezado a plantear una política de motosierra, planteando un achique del gasto provincial, imaginando que rápidamente va a empezar un achique de los aportes del Estado Nacional a los estados provinciales. Y no te llame la atención que municipios se adecuen, y eso va a generar, claro, un impacto, que ese es mi gran interrogante. ¿Cómo va a responder la sociedad ante la agresión del ajuste? Eso todavía lo roto. Eso, Julio, hablábamos la otra vez con vos en relación a qué periodo de gobernabilidad podía tener un candidato que tiraba medidas muy rimbombantes. Yo te decía, eso no le achica a los periodos de gobernabilidad, teniendo en cuenta no solo la paciencia de gente que vota, que vota en muchos casos con bronca, con desesperación, en contra de, sin demasiada confianza necesariamente en todo el menú ideológico que presenta determinado candidato, en este caso Javier Milei. Digamos, esto de los 100 días de gobierno como un cheque a cobrar dentro de un tiempo largo, no pareciera ser algo muy vigente en la actualidad. Uno no imagina un panorama, digo, en esta situación, donde la pobreza tiene números realmente muy altos, donde la situación es muy complicada. Pensar que medidas de un desacelere muy brutal, un planchar la economía, una imposibilidad de tener aumento de sueldo. Inclusive en algunos casos está Milei casi que planteó en la jornada de ayer que posiblemente podría haber en algunos casos no pago del medio de un alto. Claro, claro. Bueno, Milei está haciendo una política de franqueza que sorprende. Dice, la campaña electoral, dije, motosierra, eso es ajuste. Lo ratificó en su discurso de cierre. Es más, fíjate que en el discurso de cierre no habló como hacen todos los presidentes electos que dicen, bueno, le hablo a todos los argentinos y argentinas, ahora soy presidente de todos, no. Dijo, el que quiera sumarse a mi política que se sume y el que no, palo. O sea que lo que se viene es un tema de represión. Él ha planteado que los dos temas principales que tiene Pan Argentina hoy, dicho por él en estas horas en medios de comunicación, es el tema de la inflación y el tema de la seguridad. Y cuando se refiere a la seguridad, no se refiere a la seguridad social, a que todos tengamos los ingresos adecuados. Él se refiere a represión. Está diciendo, la inflación la voy a cortar, frenando la emisión, produciendo un gran ajuste. Sigue diciendo 15% del producto bruto. Yo creo que la mayoría de los economistas de derecha no terminan de entender lo que está diciendo, porque todos creen que el ajuste fiscal es bajar el gasto público. No. Él está planteando, cuando plantea terminar con el problema de las LELIC, dinamitar el propio sistema financiero. Él apunta a cerrar el Banco Central y lo quiere hacer consiguiendo préstamos. Y muchos dicen, bueno, pero en la Argentina no hay quien le preste. Bueno, eso mismo decíamos en el Macrismo y el Fondo Monetario, le puso 45 mil millones de dólares para que funcione el capitalismo argentino. Porque esos 45 mil millones de dólares entraron por una puerta giratoria que sirvieron para pagar deuda, para remitir utilidades al exterior y para constituir activos en el extranjero por parte de sectores muy concentrados de la economía argentina. Entonces, eso de que no se va a poder tiene que ver con los consensos o no consensos de la población. Por eso, más que llorar lo que acaba de ocurrir ahora, hay que reflexionar sobre qué es lo que se hizo o no se hizo para que se llegara a esta respuesta, yo insisto, de una población transversalizada, de bajos ingresos o de altos ingresos. No tengo duda que hay sectores de altos ingresos que han votado por esta estrategia conservadora que quiere restaurar el poder oligárquico antes de la ley Sáenz Peña, antes de Irigoyen, mucho antes de Perón, por supuesto. El ideal de Javier Milei es 1910. Y 1910 es una Argentina de importante crecimiento económico, pero es la época del estado de sitio, es una época de represión, de persecución al sindicalismo, a los partidos políticos populares, a las organizaciones revolucionarias. Digamos que es una etapa de represión muy fuerte y de consolidación del poder oligárquico y del capital extranjero. Bueno, eso va a ocurrir ahora también. Bien, y el tema de los consensos, lo que estoy escribiendo en estas horas, es que Milei tiene hoy consenso electoral mayoritario, que ahora está desafiado a transformarlo en consenso político. Voy a Menem de nuevo. Menem llegó con consenso electoral de revolución productiva y salariazo. Después hizo otra cosa, pero en el 95 fue reelecto cuando ya estaban transcurridas las privatizaciones, cuando ya estaba avanzado el proceso de desregulación, cuando ya estaba desarrollado con toda furia el proyecto neoliberal que encarnó como adecuación del capitalismo local a lo que acontecía en el capitalismo mundial, luego la caída del muro de Berlín, desarticulación de la Unión Soviética, y por lo tanto, Milei es expresión de esto que pasa en el mundo y la sociedad argentina ha cambiado fundamentalmente. La mayoría de la población argentina no vivió la dictadura. Hay muchos jóvenes, lamentablemente, que se han enterado de la dictadura, no tanto por el predicamento de los organismos de derechos humanos, que es importantísimo, madres, abuelas, hijos y otros organismos que existen desde hace mucho tiempo en la Argentina, sino recientemente por la película que rescata el juicio del 85. Y eso pone en debate, bueno, ¿cómo se trabajó política, ideológica, propagandísticamente en estos 40 años lo que representó la dictadura? Porque, cuidado, Villarroel, la vicepresidenta es una reivindicadora de la dictadura, pero la dictadura nos dejó, yo voy a insistir, la ley de entidades financieras. Hay que preguntarse, ¿por qué sigue la ley de entidades financieras en la Argentina? La dictadura nos dejó el endeudamiento. ¿Qué hicieron los gobiernos en 40 años? Todos, sin excepción de ninguno, todos refinanciaron la deuda, reconociendo el pecado original de una deuda odiosa, que es la deuda de la dictadura militar. Y por lo tanto, eso es lo que se está pagando ahora. Por eso, yo digo, no hay que llorar, hay mucha gente que está conmocionada por el resultado. Creo que nosotros, y sobre todo en Claxo, un ámbito de pensamiento crítico, lo que tenemos que hacer es mirar críticamente el capitalismo. Y mirar críticamente el capitalismo es mirar críticamente la relación social-capitalista. Criticar la iniciativa del poder económico, pero también criticar la iniciativa de las clases subalternas, porque la iniciativa de las clases subalternas, por ejemplo, fue muy pobretona para avanzar con el proyecto de expropiación de Vicentín y construir una empresa testigo para empezar a modificar el modelo productivo. Es muy bueno lo que hizo Argentina en materia de derechos, de igualdad de género, el tema de la educación sexual. Es muy importante lo que se ha avanzado en derechos democráticos. Fue muy importante la nulidad del punto final y la obediencia de vida. Es mucho lo que se ha hecho. Pero hubo temas estructurales de las relaciones sociales de producción que definen el capitalismo argentino de los últimos 50 años, que no se tocaron, y eso es lo que explica la pobreza, la indigencia, la irregularidad en el empleo, la falta de seguridad social, e incluso el aliento al desarrollo del capitalismo criminal. ¿De qué hablo cuando hablo de capitalismo criminal? De las drogas, de la compra-venta de armas, de la trata de personas, de la especulación financiera como un mecanismo de funcionamiento, cuando todos los medios están preocupados cuál es la cotización paralela y legal del tipo de cambio, es que están alimentando una cultura especulativa en vez de poner en discusión qué medidas alternativas harían falta en la Argentina para que no avance este proyecto liberalizador de la derecha, que encima ahora tiene consenso electoral como nunca lo tuvo. Pensaba en ese sentido, Julio, sí, qué interesante porque tu análisis permite darle una dimensión de cómo algunas cosas centrales que deben ponerse en juego o que debieron ponerse en juego hasta el día de hoy, al no estar puestas en juego, parece ser un camino inclusive más allanado para algo de esta brutalidad o de esta lógica neoliberal que se está planteando desembocada, dicho directamente, sin ningún tipo de prurito, sin ningún tipo de problema. Julio, se lo pedí a Dora y te lo quiero pedir a vos, digo unas palabras más hacia la gente, a quienes están del otro lado, ya has dado varias pistas en relación a esto, bueno, no nos pongamos en el lugar de llorar, hay que ir por otros lugares para analizar, para profundizar, para poner el pensamiento crítico en el centro, pero me parece que sería central unas palabras tuyas directamente a la gente que muchas de las personas que posiblemente nos están escuchando están muy impactadas en el marco de este cambio político. Mira, hay que juntarse más, hay que analizar más en profundidad las causas profundas y hay que organizar no solo la resistencia, yo te mencionaba, en este momento está habiendo asambleas y reuniones en todo el país para ver cómo se resisten estas medidas, no alcanza con la resistencia, hay que construir un proyecto político alternativo, casi lo que digo para la Argentina es válido para toda América Latina y el Caribe, si no reconstruimos un proyecto político que tenga el rumbo en la emancipación de los pueblos, que levante el programa de la soberanía alimentaria, de la soberanía energética, de la soberanía financiera, que haga realidad una construcción desde abajo hacia arriba, por lo tanto hay que reconstruir esa capilaridad del movimiento popular y pensar que las identidades políticas actuales están puestas en discusión por la propia sociedad popular y por lo tanto mi mensaje es un mensaje no tiene que ser ni pesimista ni optimista, es de recuperar la palabra, el cuerpo a cuerpo, el analizar, el comprender, potenciar la solidaridad, arrimarse, hay algunos que están queriendo venganza y dicen si te despiden no vengas a decirme no al contrario, si te despiden te abrazo, me sumo con vos para luchar por el empleo, por el ingreso, hay que rodear al movimiento de jubilados, al movimiento de trabajadoras y trabajadores, hay que involucrarse en la organización popular con mucha más intensidad con que lo hicimos hasta ahora y en claxo potenciar y profundizar el pensamiento crítico porque si un desafío tiene en las ciencias sociales es entender esta ofensiva del capital a escala mundial y por lo tanto recrear condiciones de un pensamiento crítico que sea efectivo para disputar gobierno y poder. Julio, un placer como siempre, muchísimas gracias y bueno, esperemos que la próxima cuando nos encontremos estemos en un momento poquito menos neblinoso y complejo. Gracias por el encuentro como siempre, un placer. Un gustazo, hasta pronto.